Hola a todas, bienvenidos a un nuevo vlog y hoy estoy en Madrid porque me he venido por trabajo ya sabéis que vengo bastante a menudo porque la oficina de mi empresa está aquí y nada, me voy a quedar desde hoy que es martes hasta el viernes y cuatro días aquí enteritos el primer día ha superado, son casi las 8 de la tarde, acabo de llegar al hotel y nada, lo que voy a hacer es desmaquillarme, me he draído la estrella de yoga así que voy a hacer media horita de yoga para estirar todo el cuerpo, para liberar la mente de verdad porque lo necesito y creo que me va a sentar super bien y me pediré la cena que estaba hablando con una compañera de trabajo y estoy dudando entre pedirme en el restaurante lateral que me lo ha recomendado bastante rollo alguna tosta, alguna ensalada o en Honest Greens que también me han dicho que está super bueno lo que no me pida hoy me lo pediré mañana en definitiva voy a probar las dos cosas pero lo interesante es elegir hoy que quiero y mañana cual porque el jueves me voy a reservar sushi porque hay isla de las tentaciones entonces va a ser como noche especial y me voy a dar el privilegio del sushi y nada, eso es lo que os cuento, ha sido un día intensito porque me he levantado a las 6 de la mañana he cogido el ave, todo el viaje, que bueno, es super cómodo y tardamos menos de dos horas en llegar a Madrid desde Valencia pues no deja de ser cansado y luego todo el día currando para aquí y para allá así que bueno, ha sido intensito pero ha sido guay, la verdad muy productivo y además que siempre me viene bien pues eso socializar y ver a mis compañeros de trabajo y nada, me voy a poner al lío para ponerme ese ratito de yoga para mí bueno, pues ya me he desmaquillado, me he puesto las mallas y el top que no pegan nada pero bueno, lo primero que he pillado y aquí tengo ya la esterilla preparada así que nada, me voy a poner un vídeo de Suatland que sabéis que es la chica a la que sigo por Youtube cuando hago yoga en casa y voy a hacer uno de media horita así que sea como para la espalda, estirar y todo que es sobre todo lo que tengo más cargado, el cuello y la espalda y me voy a pedir la cena antes de empezar el yoga porque como suelen tardar un rato así durante la media hora que tardo en hacer el yoga y ducharme pues tengo la cena lista bueno, finalmente he pedido al lateral y me he pedido la cazolita de gulas con huevo, patatas, paja y jamón burrata de tomates, cherry, pesto y aceite de trufa, solomillo con foa, una tosta y el agua sé que es muchísima comida pero es que me da una promoción que si pedías 25€ te hacían un descuento de 7 y entonces que salía rentable pedirme un plato más porque me subía 50 céntimos y ya sabéis que soy de buen comer así que voy a hacer el yoga que tanto tarda entre 30 y 40 minutos y luego os enseño la pinta de todo bueno y aquí está mi cenita la burrata con tomate, cherry, pesto y perdonad porque tiene un problema con Uber pues nada, eso, que se han equivocado yo he pedido solomillo con foa y me han traído solomillo con cebolla he llamado, claro los del restaurante pues no tienen la culpa porque si tú pides a través de Uber Eats el problema ha estado con Uber Eats porque en la aplicación a mí me pone que yo he pedido solomillo con foa y a ellos les pone que yo he pedido el cebolla entonces bueno, no sé qué ha pasado pero sobre todo lo que más me ha fastidiado es que yo he pedido cubiertos porque al final estoy en un hotel y no tengo cubiertos como si estuvieras en casa y tampoco me los han puesto y eso ha sido un fallo de ellos y me ha tocado pues bajar con todas estas pintas a la cafetería del hotel y pedir unos cubiertos pero bueno, que todo sea eso voy a comérmelo aunque no sea con el foa que soy una friki del foa y nada, a ver qué tal que es la primera vez que como de este restaurante de lateral bueno, pues ya son las 10 y media de la noche ya he cenado, me he duchado, me he puesto el pijama y me voy a tumbar al revés con las piernas en alto a esperar o sea, bueno en definitiva que me apoyo aquí en el cabezal de la cama y me pongo las piernas en alto pasa que me voy a poner más cerca para que esté más en alto porque me duelen un montón y... madre mía, eh supongo que a ver será también el viaje cuando vengo a Madrid como que me hincho mucho ya sabéis que yo, bueno sufro de hinchazón de digestiones pesadas de gases y es, bueno, mi día a día habitual pero aún cuando viajo y estoy aquí en Madrid pues aparte no bebo la misma cantidad de agua que de normal en casa estoy... es otra rutina diferente entonces como que me des... desajusta la mía y lo paso peor y es como que me veo súper hinchada con un montón de retención de líquidos un montón de celulitis que no quiero decir que esté diciendo que esté gorda porque no estoy gorda pero la celulitis al final es independiente de si estás delgada, gorda como estés ya tiene más del 95% de las mujeres y me veo fatal también obviamente estoy haciendo muchísimo menos deporte de lo que hago habitualmente porque los gimnasios llevan cerrados un mes y medio entonces después de Navidad que justo había cogido la rutina de ir pues nos cerraron los gimnasios y aunque alguna vez, algún día he hecho ejercicio en casa no es lo mismo entonces todo hace que aparte tampoco estoy comiendo a lo mejor todo lo saludable o todo lo sano que yo solía comer entonces bueno, creo que es un conjunto de todo así que estoy deseando que abran los gimnasios pero bueno, como pronto todavía nos quedan 15 días para que puedan abrirlo porque no hay planificación de que los vayan a abrir hasta por lo menos el 15 de marzo y a ver si puedo retomar un poco y eso me hace movilizar también aparte estoy todo el día teletrabajando entonces ese movimiento ese agitereo que yo tenía de normal por el trabajo ahora mismo no lo tengo entonces es una vida súper sedentaria y sumado a que no haces deporte en el gimnasio pues nada, pues se nota y luego la alimentación y la edad y que todo, ¿no? entonces nada que todo esto os lo decía porque quiero volver a hacerme el LPG que ya llevo haciéndomelo dos años consecutivos de hecho tengo un vídeo en este canal que os lo dejo por aquí arriba o por aquí arriba de mi experiencia con el tratamiento que es pues para la retención de líquidos para movilización de grasas, celulitis, etc entonces siempre me lo he hecho los dos años que me lo he hecho me lo he hecho sobre todo en las zonas de los muslos tanto interior como exterior y un poco el glúteo porque es la zona donde yo acumulo celulitis y suelo empezar más o menos por estas fechas febrero, marzo bueno, el año pasado obviamente fue más tarde porque como nos confinaron hasta que no pudimos volver a ir en mayo, junio no volví a ir a lo mejor es que si voy a guardar empiezo demasiado pronto para luego, por ejemplo, verano pero es que me da igual quiero empezar ya porque lo necesito aparte me ponen también presoterapia que me va súper bien para la circulación de las piernas para aliviarlo muchísimo entonces le voy a escribir a la chica y le voy a decir si puedo ir o no normalmente me cojo un bono de 10 sesiones o 12 sesiones no me acuerdo cuántas eran y me va muy 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 bien yo por lo menos a mí en mi caso lo recomiendo así que bueno que estaba pensando ahora eso mirándome en el espejo después de la ducha y verme toda la celulitis que a ver obviamente he tenido celulitis pero como ahora a este nivel creo que no entonces pues bueno y aparte que yo no me siento ¿no? como de normal a nivel salud a nivel bienestar a nivel todo en fin que no sé por qué jugando este rollo pero bueno en definitiva que voy a poner las piernas en alto me voy a poner a leerme la revista que me he comprado esta mañana en la estación del AVE la Cosmopolitan y a lo mejor me pongo también a ver algún vídeo con el iPad y ya a sobar que mañana más así que nada voy a despedir aquí el vlog por hoy y mañana seguimos buenos días de miércoles y nada ya estoy vestida estoy medio arreglada y me voy a bajar a desayunar al restaurante del hotel y nada subiré me lavaré los dientes y ya lo tengo todo listo para irme quiero ir andando a la OCI que creo que me da tiempo creo que son como los 15 minutos desde aquí así también me despejo un poquillo y me muevo y a ver si me da tiempo para llegar a la hora que tengo que estar así que nada que vamos al lío y obviamente no os voy a grabar en el trabajo pero a la vuelta esta tarde noche cuando llegue otra vez al hotel os cuento que tal el día miércoles casi superado porque bueno son las 7 de la tarde o así y acabo de llegar al hotel que me he venido andando también esta mañana he ido andando que os lo he contado y ahora también me he vuelto para que me dé un poquito el aire y me despeje la verdad que me encanta cada vez me gusta más bueno siempre me ha gustado andar y caminar pero creo que cada vez lo valoro más porque claro antes lo hacía todos los días dentro de mi trabajo y ahora no entonces valoro mogollón el andar estar al aire libre que me dé el aire no sé me gusta mucho me relaja así que nada me voy a poner a trabajar ahí en la mesita que ya me he traído pues eso todas las cositas del portátil y todo que tengo que seguir acabando las cosillas del trabajo nada quiero estar 30-45 minutos como máximo y me pondré bueno me desmaquillaré me haré otra vez un ratito de yoga pero antes pediré la cena porque quiero cenar relativamente pronto porque no he merendado y he comido bastante pronto a la una y media entonces eso quiero pedirme la cena y ya me pondré a hacer yoga mientras tanto y así ya pues me ducho y ceno vamos lo mismo que ayer así que nada que voy a ponerme al lío para que no se me haga muy tarde y luego os cuento que ceno bueno la experiencia colateral no estuvo mal obviamente sé que cuando comes en un restaurante tiene que estar infinitamente mejor que el delivery que he pedido para llevar y luego aparte pues la cosilla que me pasó pero bueno al final todo el mundo tenemos fallos y nos equivocamos pero estaba bastante bueno he de decir que me gustó voy a currar un poquito bueno pues ya ha llegado mi cenita al final no voy a hacer yoga porque son las 8 y pico 8 y media ya y sigo trabajando entonces voy a cenar voy a duchar y poner el pijama y seguir trabajando un ratito y nada me he pedido una ensalada de kale quinoa pepino rábano edamame y no me acuerdo que más y luego 3 tipos de hummus aquí los veis de remolacha imagino que de garbanzo y otro no lo sé con pan de pita y eso es lo que voy a cenar tiene pitón y por cierto si me preguntáis el sitio es este que yo no lo he probado nunca pero bueno la muka tiene bastante buena pinta sin nada ahora os cuento que tal bueno voy a dejar de trabajar por hoy porque son las 10 menos 20 de la noche y ya estoy cao la verdad así que me voy a duchar me voy a bueno primero a lavar la cara a duchar a poner pijamita me voy a tumbar en la cama y voy a descansar y nada que justo estaba leyendo algunos comentarios por instagram porque aprovecho cuando tengo algún ratillo pues para leeros y contestaros y me ha escrito un chico diciéndome que bueno diciéndome que cree que me estaban suplantando la identidad en tinder porque justo ayer él habló conmigo y le conté que estaba opositando para el mir entonces como es evidente si alguien está usando mis fotos para hacerse pasar por mí en tinder bueno por mí o por otra persona pero con mis fotos porque no es la primera vez ya me pasó hace bueno año pasado hace unos meses que además fue alguien conocido mío quien me lo dijo que le había salido y me pasó los pantallazos y salía como ¿qué nombre tenía? no me acuerdo no me acuerdo que nombre tenía pero bueno no era mi nombre ni mi edad ni por supuesto mi descripción pero sí que eran todas mis fotos entonces nada con los pantallazos denuncié la aplicación a tinder diciendo que pues alguien se estaba haciendo pasar por mí me contestaron hace una semana y esto yo lo denuncié creo que el verano pasado o sea imaginaros meses después y lo único que me dijeron es que no podían hacer nada porque habían cotejado o habían mirado todos los perfiles que había en la plataforma y tal y que no habían encontrado justo ese que yo les había puesto pero que bueno que no dudaran ponerme en contacto con ellos y volvía a tener otro percance y tal y justo ahora me vuelve a pasar esto bueno me vuelve a llegar me vuelve a llegar esta información al chico le he pedido que si no le importa porfa hacerle pantallazo del perfil que se supone que soy yo pues para saber primero si se están haciendo o sea si es el mismo perfil o es otro nuevo que se han creado con otro nombre pero con mis fotos y pues para volverlo a denunciar y a ver si así ya siendo la segunda vez que yo la misma persona está denunciando algo hacen algo pero bueno que no me quita el sueño porque al final bueno en este caso no tengo aplicación de tinder al final a nadie le mola pues que alguien utilice tus fotos y se haga pasar por ti y sobre todo que esté engañando a gente yo de verdad no entiendo cual es la finalidad de esta gente que utiliza fotos de otras personas para quedarse perfiles engañar a otra gente o sea sobre todo me da eso tristeza porque esa gente está pensando que está hablando con una persona que luego no es entonces obviamente es evidente que no lo haces con la finalidad de llegar a conocer ni tener nada con la otra persona porque en el momento en el que se quede presencialmente se destapa la verdad y has mentido entonces no sé entiendo que lo hacen pues para mofarse para burlarse para pasar el rato para irse de la gente con la que hablan o no sé cuál es la finalidad pero bueno la verdad que me parece bastante triste bastante bueno no sé que no me parece bien la verdad que no lograré entender nunca por qué lo haces a gente y con qué objetivo y qué es lo que ganan haciendo eso pero bueno que más allá de eso sinceramente no me preocupa porque pues bueno pues bien al final yo cuelgo mis fotos en internet de manera pública de manera abierta entonces cualquier persona tiene acceso a mis fotos a mis vídeos a mi todo entonces bueno como cualquier persona que tenga un instagram abierto esta es la anécdota del día lo más interesante que me ha pasado hoy y nada voy a eso a descansar ya y mañana bueno ya estoy en el hotel pero por muy poco tiempo porque ha habido cambio de planes me voy ya esta noche os voy a enseñar el look de hoy que bueno llevaba una americana negra también pero me la he quitado la guarda de la maleta para no tener tanto calor que me asoco las calefacciones y nada pues este jersey de punto de rayas de máximo duty del año pasado pantalón de pinzas de traje color camel de Zara de hace unos meses estas zapatillas que son también antiguas y nada que os cuento súper rápido porque creo que el taxi ya está aquí quiero ir al baño antes de irme que al final ha habido cambio de planes he hablado con mi jefe y realmente lo que había que hacer mañana eran reuniones todas por videoconferencia entonces para estar aquí luego de ir a coger el ave súper tarde llegar a mi casa casi a las 7 de la tarde mañana cuando las reuniones acaban a las 4 o así pues oye pues la verdad que no compensaba entonces nada he estado trabajando hasta las 7 y media me he ido corriendo andando he hecho la maleta y ya me voy pitando al ave porque voy a coger el último el de las 9 y 10 y luego a Valencia a las 11 y algo así que nada veré la isla de las tentaciones ya cuando llegue y la parte que me haya perdido pues la veré mañana pero de igual ya prefiero estar en casita dormir allí y mañana estar tranquilamente en casa trabajando y cuando acabe todas las reuniones pues ya estar allí así que nada eso que me voy pitando noo 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 noo